El consultorio de East Boston Family Dental está sirviendo a la comunidad latina con más de 30 años. Le brindará el cuidado dental que usted merece. Nuestro equipo profesional le atenderán en su idioma. Y lo más importante es que acepten la mayoría de seguros dentales, incluyendo más health para adultos y niños. Confíe su salud dental y la de sus hijos en East Boston Family Dental. También tenemos certificados y regalos para niños. Llámenos hoy mismo para una cita o visítenos en el 79 de la Meridian Street en East Boston. Gracias por ver el video.